Me encanta, me encanta. Bueno, una de las notas que teníamos para el día de hoy, es un placer recibirla. ¿Cómo te va? Marjorie Spitalnik, ¿lo dije bien? Exactamente, perfecto. Me encanta. Creadora y fundadora de Little Rebels, Pequeñas Rebeldes. Exactamente. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Bueno, en realidad es un camino un poco largo. Empezó, te diría que en el 2016, con mi emprendimiento anterior, que yo pasaba los dibujos de los niños a peluches, llamaba Te Dibujo. Con ese programa, de hecho, fui seleccionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para participar en un programa que se llama Young Leaders of the Americas Initiative, que pasé un mes y medio en Estados Unidos siendo coachada y entrenada por grandes, que dicho sea de paso, cualquier emprendedor en la vuelta que se quiera postular, las inscripciones están justo buscando emprendedores ahora, están abiertas hasta el 25 de febrero. Y en ese programa, en realidad, aprendí muchísimo sobre lo que es desarrollar un producto, escalar un producto, salir al mundo, a vender un producto. Y ahí fue como que más allá de toda la red de contactos increíble que generé y de todas las personas que conocí, me di cuenta de que este dibujo era algo que, por más que lo amo, no iba a ser escalable nunca porque era muy único, ¿no? O sea, era muy tipo un dibujo, un peluche, un dibujo, un peluche. Y para que algo sea escalable y que puedas vender masivo, quieras o no, tiene que seguir como cierto... Con una escala de producción, obviamente. Exacto. Entonces, ahí quedé medio tristonga, digamos, de que qué lástima que no puedo llevar esto a la mayor cantidad de niños posibles. Y en realidad este dibujo nació a causa de mi hija, que vino con un dibujo de ella y me pidió que le diera vida. Y yo siempre digo que mis emprendimientos van como creciendo junto con mi hija, ¿no? O sea, eso fue como la gorda tenía, no sé, seis, ponele ocho, ahora tiene trece y sus necesidades cambiaron. Y bueno, ella empecé a ver, empecé a estudiar con ella y a ver que nadie le estaba hablando de mujeres. De grandes figuras, sí. O sea, era todo hombres. Entonces le empecé a preguntar, me acuerdo que me decía, mamá, ¿para qué me sirve saber de Juan Zorrilla, de San Martín, re quemada? Tipo, no quiero saber nada. Le digo, gorda, ¿vos sabés quién es Marie Curie? ¿Sabés quién es Malala? Y frente a sus nos, dije, bueno, acá tenemos un problema, porque todo bien con los grandecitos que marcaron los hombres en la historia, pero también está bueno que sepa las mujeres. Y empecé a buscar en línea, a ver si habían distintos recursos como madre que yo pudiera usar. Encontré un montón de libros re lindos, que los tenemos todos. No había nada jugable, nada tipo abrazable. Yo justo ahí estaba haciendo un máster en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, con TEDibujo, tratando de la última vuelta ahí a ver si se podía escalar. Y dije, no, está, voy a terminar el máster con Little Rebels. Vamos a mutar esto y agarrar toda la experiencia que generé en TEDibujo de peluches y pasarla a algo que sea tangible para que las niñas y niños puedan aprender sobre estas grandes mujeres y empoderarse. Que tenga llegada acá y en cualquiera de los mundos mundiales. Claro, o sea, de hecho, arranqué con las que arranqué por un tema de la internacionalidad que tiene cada personaje, ¿no? O sea, de hecho, yo arranqué en Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera? La primera mujer que dijiste, sería genial tenerla en una muñeca. La primera que dibujé fue Frida. Hoy me arrepiento. ¿Por? Porque Frida es un ícono en el arte para todos, eso es innegable. O sea, tenía un talento increíble, pero no tiene las cualidades que yo considero que tiene que tener una pequeña rebelde. O sea, si vas a fondo y lees su historia, en realidad Frida la ha pasado horrible, ¿entendés? Y era víctima de violencia doméstica y un montón de cosas. Y es como muy contradictorio con lo que nosotros estamos tratando de enseñarla a los niños, ¿no? Bueno, capaz lo que pasa es que una persona es muchas cosas, pero la resiliencia de Frida, sin lugar a dudas. La resiliencia, sin duda. Claro. Porque vivió un montón de cosas espantosas, ¿no? Sí, que las tradujo al arte. Al arte, exactamente. Sí, ahí está la rebeldía, me da la impresión. En el arte está la rebeldía. Claro, pero no era, en realidad, no sé cómo explicarlo. La gente me odia cuando digo esto. No, 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 capaz las características. Por determinadas características, te parecía que las pequeñas rebeldes tenían que estar dentro de otro. De la gama de... Claro, claro. Exacto. Y, en realidad, me di cuenta de eso después de que yo me fui a Estados Unidos a un Toy Fair en Dallas en octubre del 2019. Son las ferias... Los Toy Fair son como los eventos más importantes de la industria de juguetes a nivel mundial, donde se juntan todos los grandes de la industria a buscar inventores del mundo. Nuevos productos y todo, y ahí es donde se marcan las tendencias de lo que van a ser los juguetes para el resto del mundo, para el resto del año. Claro. Y fui, me reuní con Mattel, Hasbro, o sea, con todos los gigantes de la industria a presentar esto con Frida. Tenía Frida, a Malala, a Marie Curie y a Amelia. Marie Jackson no estaba en la grilla inicialmente, o sea, yo salí con esas cuatro. Y ahí cuando fui, les conté toda la historia, me dijeron, está divino, ¿y los libros? ¿Qué libros? Le digo, no, bueno, esto tiene que venir con un libro, si no, no tiene sentido. Ah, mirá. Y ahí fue donde dije, bueno, está, tiene razón en el punto de que la muñeca es hermosa, está en la góndola, llama la atención, pero si no tenés un contenido detrás, es un peluche más. O sea, no se sabe quién es, qué hizo, qué dejó de hacer. Claro. Entonces volví y me puse a desarrollar la aplicación, porque dije, estoy bien con los libros, hay un millón, me encantan, yo soy re pro libros, pero hay una realidad y es que nuestros niños hoy pasan muchas horas enfrente de la pantalla, más después de la pandemia, ¿no? O sea, están como súper enfocados ahí. Sí, entonces si van a estar en la pantalla, qué mejor que estén con un contenido educativo, que de última les dé algo y que no sea solo un jueguito de quién es el impostor, por ejemplo. Y ahí nos pusimos a desarrollar la app junto con los chicos de Unicorn. Que funciona bárbaro, ¿eh? Sí. He de decir que funciona bárbaro. Y es muy divertido, tenés los libritos que te narran la historia de ellas en dos, tres minutitos, tenés el e-book, tenés trivia como para asegurarnos que los niños realmente aprendieron y entendieron. Y tenés una parte de realidad aumentada que hoy en día lo único que hace es tipo te saluda la muñequita así o te hace como poses así. Ahora estamos trabajando en agregarle todo lo que es Machine Learning y que el niño pueda hablar con ese 3D. Le pueda preguntar, por ejemplo, Marí, ¿cómo descubriste el radio? Y ahí salga Marí a contarle, bueno, en realidad el radio lo descubrí así. Y la lectura es con el rostro, eso es divino. Ah, sí, le escaneás la cara. Le escaneás la cara y enseguida te aparece la historia de ella. Le escaneás la cara. Y por ahí fue en realidad el principio. Y no se te ocurre, perdón, yo qué sé, está buenísimo porque esto es un proyecto, como bien decía Lu, que saliste del Uruguay, que es un país muy chico, que vas con referentes mundiales que para todos son reconocidas. Pero ¿no pensaste en hacer una colección pequeña para los uruguayos con mujeres uruguayas? Sí, de hecho estamos trabajando este año, se lanza la colección latina, no solo uruguaya. En donde obviamente vamos a tener uruguayas, Delmira es en la que estoy trabajando ahora, después nada, también abrimos las redes para que la gente nos dé sus opiniones y sugerencias y todo. Lo que pasa es que el desarrollo de cada personaje lleva mucho tiempo, mucha inversión. El tiraje que puede tener la muñeca uruguaya no es lo mismo de lo que estamos hablando ahora tampoco. No, no, es verdad que no, obviamente va a ser mucho menor ese tiraje, pero en realidad es algo que sí quiero hacer porque es una responsabilidad. Es tu país. Es de acá, claro. Ahora, y más allá de cómo se lo tomó la industria, cómo fue el desarrollo, ¿cómo viste ese ida y vuelta con las niñas y los niños? Ah, yo estoy fascinada. A mí me encantan los padres que se toman dos segundos para mandarme las fotos y los videos de cómo los niños interactúan con las muñecas. O sea, yo lloro cada vez que me llevo un video. Están fascinados. O sea, es impresionante la buena recepción y que más allá de que de repente hay unos que son muy chiquitos y no logran entender del todo la historia del video, lo que sea, están fascinados igual con el peluche en sí. Muchas madres me decían, no puedo creer, lograste que desplazara a su peluche de toda la vida. Le digo, pa, no era mi intención, pero que demás les guste. Igual lo que es el destino, ¿no? Porque, a ver, madres que tratan de hacerle algo material a un dibujo de los niños hay un montón. Ahora, la porquería que te puede quedar es llamativa, ¿no? Sí, sí, la bella. Esta mujer lleva a un peluche los dibujos de su hija y termina siendo las pequeñas rebeldes y termina nominada a la premiación más grande que puede tener ese mundo. O sea, sin duda este es tu destino, Marjorie. No, sí, bueno, eso es, qué gracioso que le digas. En realidad, yo hoy tengo 38 años y siempre digo, recién a los 36 entendí cuál era mi propósito en la vida. O sea, qué es lo que le digo a todo el mundo. No se estresen por no ser tan parados porque, digo, yo fui, volví, tuve un programa de tele, hice cualquier cosa. Y por no te buscarlo, ¿no? Como nunca... No te rindas, porque cuando te toque te vas a dar cuenta. Y con esto me pasó eso. O sea, yo con Teddy, cuando arranqué, en realidad, más allá de que quería satisfacer una necesidad de mi hija y de los niños en sí, demostrándoles que su imaginación podía llegar a ser tangible, yo trabajaba con mujeres que eran víctimas de violencia doméstica, que eran madres solteras, que venían de situaciones vulnerables. Y ahí empezó mi amor por el empoderamiento de la mujer. Y después, cuando nació Pequeñas Rebeldes, fue cuando dije, ah, es por acá, esto es lo que quiero hacer. O sea, real, mi paz. Claro, es como que tengo a los niños, tengo a las mujeres, tengo el empoderamiento, todo en uno. Y fusionaste, muchas historias. Y es lo que... Y además, a través de esta muñeca, vos le podés a esa niña, a ese niño, instalar una semillita de opa, ¿no? Pero es que lo que está, además de estas muñecas, y es algo que lo hablé hace un tiempo atrás, justamente cuando me llamaron para nominarme estos premios, que es algo que no caigo mucho todavía, me preguntaban, ¿qué es el gran diferencial? Más allá de que se... Digo, estos son historias reales. O sea, acá no es que una araña vino, me picó y me transformé en el hombre araña, para tener un poder. Acá son mujeres reales que sus poderes están intrínsecos dentro de cada una de ellas. Entonces, la idea también es cuando vos le das eso a un niño, le estás dando un poder para que salga y se coma el mundo. O sea, es tremendo. Y sin lugar a duda, Malala es de los personajes que has hecho, sin duda, es al que los niños, la historia los impacta más. Porque cuando, digo... La diferencia cultural... La diferencia cultural, primero que una niña... No, no, pero además fue muy fuerte, o sea, fue un atentado, ¿no? O sea, le pegaron un tiro en la cabeza, o sea, la historia de Malala es muy dura. Y termina siendo un novel, o sea, es impactante la historia de Malala. Sí, muy, muy impactante. De hecho, con Malala particularmente tenemos un acuerdo con el Malala Found, en donde un porcentaje de las ventas los donamos al Malala Found para que ella pueda seguir con su misión de educar niñas. Y Malala fue, sin duda, el guión más difícil que tuvimos que desarrollar al momento de plasmar en los videos. Porque era como le mostrás a un niño que una niña recibió un tiro en la cabeza, sobrevivió y ahora está como premio Nobel en la vida educando a niños. ¿Una humanista? ¿Una humanista en contacto con ella? Con Malala en sí, no, con la fundación. Con la fundación. Por favor, pedí esa foto. Pedí esa foto de Malala con esa muñeca en la falda. Ya pedí, no pueden. Ya me dijeron que no. La tiene, le encanta. Pero no la puede, por un tema ético, promocionar. De derechos también, me imagino. Sí, yo qué sé. No puede promocionar productos. Claro, claro, claro. No es ético que ella promocione un producto, menos cuando la estamos auspiciando. Pero debe estar encantada con la idea. Fascinada. Imagínate, aparte que es hermosa. El padre, yo me mato de risa, el padre me retuitea mis tweets. Me muero. O sea, digo, esto es surreal. Qué maravilla. El papá de Malala, cada vez que tuitea algo con Malala, va y lo retuitea. Digo, está, esto es de locos. O sea, podés hacerlo porque estás en un mundo en donde estamos todos conectados digitalmente. Marjorie, ¿qué dice hoy por hoy tu hija después de todo esto? Después de todo este proceso. De ver, de alguna forma, que fue el motor, el puntapié inicial y verte con todo esto decir, opa. Yo no sé qué tan consciente es de que ella fue el motor inicial. O sea, si bien me escucha en todas las entrevistas que lo digo, yo siempre se lo dije y todo, no sé si le termina de caer la ficha real. Capaz que no es tiempo, como vos decías, ¿no? Ella fue la que... En algún momento. No, salpicó. Pero, por ejemplo, cuando me fui al programa este de la embajada, a mí particularmente, a mi generación, nos eligió Obama. Y Lu amaba a Obama. Era re chiquita y me decía, mamá, me muere el orgullo que te eligió Obama. O sea, era como algo muy zarpado para ella. Yo le decía, vos entendés que me eligió Obama por algo que vos me pediste, ¿no? O sea, para que dimensiones. Para que entiendas que también es parte de... Claro. Protagonista. Y ahora, con pequeñas rebeldes, o sea, lo que me dice permanentemente es que está súper orgullosa de mí. O sea, el otro día fueron las entregas... Ganamos los TAGI, que se hizo en... Ya ni me acuerdo. Creo que en enero. Que es los Emmy de la industria, digamos. Y estábamos nominados a los Oscars compitiendo con Baby Yoda, por ejemplo, que es de Star Wars. O sea, de un... ¿Qué te parece? Sí, sí, claro. Muy zarpado. Sí, una plataforma enorme. Que era obvio que no íbamos a ganar, por más que le pusiéramos todo el amor del mundo, porque no tenés cómo competir con un gigante de esos, pero el simple hecho de estar ahí, al mismo nivel, o sea, habla mucho. Y me acuerdo que cuando dieron el resultado, habíamos viendo la nominación con mi madre, la gorda, todo, y cuando dicen, y el ganador es Baby Yoda, Lu me mira, viene, se para, me abraza y me dice, yo estoy muy orgullosa de vos. Para mí ya ganaste. Y ahí ya dije, está, entendió todo. Me parece importante que vuelvas a decir cómo hace la gente que te está escuchando para esto que hace la Embajada de Estados Unidos, porque tal vez algunas personas no lo saben. Vayan a la página web de la Embajada de Estados Unidos y a sus redes sociales, tienen el llamado abierto hasta el 25 de febrero. Si sos un emprendedor con más de dos años en la industria, que tenés un fin social, es tremendo programa. O sea, a mí literal me cambió la vida. Yo siempre digo que tengo un antes y un después en mi vida profesional y personal, gracias a este programa. O sea, realmente, ojalá puedan viajar los de esta generación, que con la pandemia no sé si van a poder viajar o no. Yo estuve un mes y medio con todo pago en Estados Unidos, siendo entrenada por los más grosos y después que se ha leccionado. No, no lo sabes lo que es. Y después gané una competencia que había en Estados Unidos y terminé viajando a Perú después a conocer a Obama en persona. O sea, son experiencias muy ricas que están. Que capaz por no saber, gente se la pierde y gente talentosa. Es que yo de casualidad caí. O sea, yo vi el anuncio en Facebook, entré, no sabía si era cierto, no sabía si no era cierto. Fui la primera generación, aparte. O sea, no era que ya había otras generaciones detrás que te podían contar como nosotros. Claro. O sea, y el que quiera saber más, me busca en Instagram, MJ Hospital Nick, yo encantada. Perfecto. Y el que quiere encontrarse con estas pequeñas rebeldes, ¿dónde las encontramos? Bueno, pueden ir a pequenasrebeldes.com, que es nuestra web, en nuestras redes sociales, arroba pequenas.rebeldes, o en mis petates, upa la la, pica por todos los compas. Estamos agregando un par de jugueterías más que vamos a lanzar esta semana en las redes. Qué maravilloso. Marjorie, placer enorme, felicitaciones. Mil gracias. Y bello grande a la creadora, ¿eh? A la verdad. Sí, la quería traer, pero bueno, le ganó ahí la pereza carnavalesca y se quedó. Está bien. Temprano. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vamos a ver Rubí. ¿Quieren saber qué pasó? Me encantaría.